¡Gracias amigos por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana! Y hoy me encuentro feliz porque tenemos un invitado de lujo Pero también tengo en el día de hoy a una compañera que es talento de Super Canal 33 Y yo sé que muchos de ustedes la ven en la primera emisión de SN Super Noticias Y hoy está con nosotros Ildemarí Matas, esa hermosa mujer talentosa Nos acompaña en el día de hoy con nuestro próximo invitado Él es Josué Gastelbondo Amaya, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones Y con él vamos a hablar interesantes temas Muy buenos días para ambos Buenos días Lorena Gracias por la oportunidad de estar aquí en mi casa Y hoy uniendo y sumando voluntades que nos permitan hablar sobre la situación de mis paisanos venezolanos en la República Dominicana Un saludo a todos los que nos sintonizan desde la República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico Gracias por estar ahí atentos al llamado que hicimos el día de ayer para hablar sobre este tema Y obviamente tener un invitado en nuestra casa super especial Así es, muy buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, muy bien, un gran saludo a todas y todos los oyentes y quienes nos ven en este programa Ay, muchísimas gracias, pues vamos a entrar ya en materia Me gustaría saber cuál es la situación actual de los venezolanos en el país A ver, la migración venezolana hacia el continente ha tenido varias oleadas Venezuela se caracterizaba por ser un país receptor de población de todo el continente Su prosperidad económica, su capacidad social de integrar a inmigrantes a su territorio, a su país, a su cultura Hizo que incluso muchos trabajadores, expertos, gente del ámbito laboral Fuera a trabajar a Venezuela y abrir a su camino de vida Desde el 2012 ha habido varias oleadas de venezolanos que ha ido incrementando La primera fue personas con capital económico fuerte La segunda fue más profesionales que se fueron insertando en las economías de los países en distintos campos Y la última del 2015 para acá ha sido ya una población con mayores dificultades económicas en medio de la crisis Entonces, se habla de datos de la Dirección General de Migración Que en República Dominicana han ingresado del 2012 a hoy como turistas Y que se quedaron, al vencerse su permiso de turista, 114 mil venezolanos en el país Y de esos 114 mil, 14 mil ya tienen un estatus migratorio regular Como trabajadores, estudiantes, inversionistas La gran mayoría de la población venezolana que está en República Dominicana Es profesional y tiene grado de secundaria, maestría y doctorado Son profesionales todos La gran mayoría Todos llegaron por avión, todos llegaron con sus pasaportes, sus documentos en línea Con sus tarjetas de turistas Sus visados correspondientes Y por la normatividad que existe en República Dominicana Que cada país es soberano en su política migratoria Obligaba a cambiar de categoría migratoria Si uno entra a un país, por ejemplo, en otros países, como estudiante Termina de estudiar y quiere ser trabajador Puede quedarse en el país para hacer ese cambio En República Dominicana no es así En República Dominicana es necesario ir a su país de origen Tramitar la visa y volver Aunque la ley general de migración y la ley de visas Si permite hacerlo en República Dominicana Pero desde el 2014, 2015 Se empezó a hacer recurrentemente en sus países Y esto se volvió una barrera para los venezolanos Los venezolanos tenían tres barreras Para mejorar su estatus migratorio regular Que eran costos, pasaporte vencido Y lograr hacer los trámites desde República Dominicana Y esa situación les afectó mucho Porque no podían tener contratos laborales Les dificultaron la apertura de cuentas bancarias Por el control de lavado de activos La persona que tiene una cuenta bancaria Tiene que estar en estatus migratorio regular Entonces muchos tenían incluso cuentas abiertas Y se las cerraron Exactamente La dificultad es salir y entrar del país Contratados tres, cuatro meses Y los desvinculaban Los empleadores no los podían vincular A la Tesorería de Seguridad Social Y con esto salud, pensión, riesgos profesionales Que una mujer embarazada pudiese tener en el momento de su parto Cubierto el salario Entonces, y también a los estudiantes En la medida en que iban ascendiendo de grados La dificultad iba siendo más grande Para graduarse en universidades con títulos y demás Entonces había un gran desperdicio De la capacidad humana De la experiencia profesional de los venezolanos Para aportar al país Médicos que estaban trabajando De vendedores ambulantes Incluso tengo casos concretos De gente con maestría Con especializaciones Hay un restaurante en República Dominicana Que tuvo en Santo Domingo De mesero a un ex viceministro de turismo de Venezuela Entonces, en un país como este Con una vocación turística Donde el turismo tiene una importancia económica tan grande Tener un ex viceministro de turismo de Venezuela Que podría estar aportando muchísimo al país Estaba como mesero Entonces, yo creo que esta es la situación actual De los venezolanos Y los desafíos que tienen Por una mayor integración Y mayor aporte al desarrollo económico De la República Dominicana ¿Le ha costado a la sociedad dominicana Reconocer esos valores Que usted bien menciona Sobre el venezolano productivo Que está en el país? Sí, realmente Otros países de la región Más de 5 millones de venezolanos Se han migrado por toda la región Es una migración Muy grande en el mundo La más grande que se ha dado en América Latina En un periodo corto Solo comparable con el caso sirio Hacia Europa Y los demás países de la región Que son 17 países de la región Quienes han recibido venezolanos y venezolanas Han tomado diversas medidas de integración Mediante darle un estatus migratorio regular Es decir, ese es un primer paso Para facilitar una mayor integración Y la gran mayoría de países Ya lo habían hecho La República Dominicana Es de los que llega varios años después Pero afortunadamente Desde la llegada del presidente Luis Abinader Ha habido una decisión clara Por un plan de normalización Y mayor integración De la población venezolana Ok, hablemos de ese gran tema Viernes 22 de enero Se promulga a través de los medios de comunicación Impulsados Desde la plataforma de Globalizate Radio Que trabaja en conjunto con la OIM Este llamado de que por fin Se abrió esa posibilidad De normalizar en la categoría De no residentes Porque hay dos categorías Residentes y no residentes A los venezolanos que están acá Háblenos un poco Desde el génesis De la organización Internacional para las Misiones ¿Cuál ha sido la función desde el principio? ¿Cómo ha visto ese proceso? Un punto muy interesante Desde residentes y no residentes Para que el público pueda también entender Claro Bueno, nosotros somos La Organización Internacional para las Migraciones Es la agencia especializada en Naciones Unidas Para temas de migración La ONU tiene una gran diversidad De organismos especializados UNICEF para los niños Y hay diversas especialidades Hay agencias para temas ambientales Para temas de educación Nosotros somos los temas de migración Nosotros apoyamos a los gobiernos En sus políticas migratorias Es decir, no hay una receta En el tema de migración Que se aplique a 190 países del mundo Porque cada realidad de cada país Crea una política migratoria distinta Entonces hay unos marcos De trabajo alrededor de migración Y apoyamos a los gobiernos El gobierno dominicano Ha dado pasos muy claros Desde la llegada del presidente Luis Abinader En el tema de los venezolanos El presidente le orientó A su Consejo Nacional de Migración Crear un plan de normalización Hizo un primer Consejo Nacional de Migración El año pasado Esta es una instancia creada por la ley Que tiene más de 10 ministerios La Junta Central Electoral Unos representantes del Congreso Que pueden orientar políticas migratorias Y ajustar temas que correspondan Con una política migratoria cambiante Entonces nosotros hemos estado Acompañando las decisiones Del Consejo Nacional de Migración Todos sus ministerios Recomendando temas claves Del conocimiento que tenemos De la población venezolana Porque trabajamos a diario Hace más de tres años Con un grupo Una red de organizaciones De venezolanos Y la experiencia de Globalizate Radio Como medio de comunicación En una plataforma Creada por profesionales venezolanos Conocemos muy de cerca Los principales problemas La Cámara de Comercio Dominico-Venezolana También ha jugado un rol clave En identificar claramente La situación de los venezolanos ¿Qué fue lo que se trabajó con el gobierno? Que se aceptaran pasaportes vencidos Para documentar la población Segundo, que el trámite De cambio de visa Para trabajo o estudio Se pudiera hacer En la República Dominicana Y ahora están En las meses de preparación Que tiene el gobierno Efectivamente hay una resolución El 6 de enero Que dice El 7 de enero Que dice Se hará un plan De normalización migratoria Y después sale La resolución reglamentaria Que comentas ¿En qué consiste el plan? Hay una primera fase En que el gobierno dice Denos 60 días hábiles O calendario Para prepararnos Porque se tiene la idea De que cubrirá Hasta 100 mil personas Entonces el gobierno Se quiere preparar Y después se determinaron Tres fases La primera fase es Que todos los que entraron De enero del 2014 A marzo del 2020 Que entraron Como turistas Y se les venció Su permiso de turismo Podrán entrar En este plan Entonces ¿Qué tipo de permisos Tendrán? La norma dominicana Divide Digamos Dos tipos de permisos Para estar en el país Los que duran Menos de un año O hasta un año Que lo llaman No residentes Y los que duran Más de un año Que son Residentes Entonces ¿Quiénes son Los no residentes? Todos los turistas Son no residentes Los que somos Diplomáticos En este país Como yo Somos no residentes Los que vienen Actividades deportivas Religiosas Los que vienen A trabajar Por un año Los que vienen A estudiar Hasta por un año Todos esos Van dentro De la categoría De no residentes Entonces digamos Ser no residentes Significa que tengo Un permiso Para estar Hasta por un año En el país Entonces El gobierno Dominicano Consideró Que esta sería Una categoría Apropiada Porque Todos entraron Como turistas Que eran no residentes Era muévase Dentro de opciones De no residentes Como estudio O trabajo Hasta por un año Que son renovables Todas las categorías No residentes O residentes Todas se renuevan Todas se vencen Todas hay que estar Renovando Entonces La primera decisión Es que En la primera fase La persona pide Que como entró Como turista Le amplíen De nuevo Le den una prórroga A su condición De turista Entonces Hay un tiempo Como Aproximadamente Si no me equivoco De 60 De 90 días Claro Ahorita el gobierno Era el inicial No era el inicial Cuando entrabas El gobierno se va a preparar Y a finales de marzo Comienzos de abril Empieza ya la implementación A partir de que empieza Hay 30 días Que pueden ser 30 días hábiles También Para que Todas las personas Venezolanas Que entraron Entre el 2014 Y marzo del 2020 Pidan prórroga De su estadía Si Hablaba específicamente De la prórroga De su estadía Es porque cuando Uno entraba Inicialmente Tenías un plazo Que ya no podías pasar 90 días Eran 60 días Que tú tenías Que estar aquí Legal Ahora cuando ya Te pasabas ahí Inmediatamente Quedabas en la condición Irregular Que es lo que está Ahora permitiendo Esa extensión Renovable Porque tengo entendido Que cada dos meses Vas a tener que Renovar este permiso Que eso es un poquito Donde hay la duda Mientras pasan Al permiso De un año Exacto ¿Cómo es ese paso? Es el primer paso Que es decir Yo entré como turista Se me vencieron Los 60 días de permiso Porque se me vencieron Hace un año O hace cuatro Entonces Entran a la página Cuando esté habilitado O sea A finales de marzo O abril Entran a la página Exactamente De la dirección general De migración Hay mucha ansiedad Buscan el formulario De prórroga De estadía para venezolanos Que aún no se ha colgado Porque no ha empezado La implementación Sí Miran qué requisitos Se van a pedir Porque por ahora Hay unos requisitos Preliminares Pero es posible Que esos requisitos Se ajusten Porque todavía No están La totalidad De requisitos Para los tres pasos Entonces Eso todavía Tiene margen De ajuste En este periodo De preparación Del gobierno En esos 30 días Que estén abiertos Que seguramente Va a ser Finales de marzo O comienzos de abril Se abre Por 30 días hábiles La presentación De solicitudes Para prórroga De estadía Entonces demuestran Que se llama De tal manera Que es venezolano Y que entro En ese periodo De tiempo Con permiso De turista Y pide prórroga Entonces se le dan Automáticamente Dos meses ¿Qué se espera Una vez la DGM Le apruebe Esos dos meses Que cuando ya Está en estatus Migratorio regular Que es Que es turista Pida un permiso Por un año Una visa Por un año Ante el Ministerio De Relaciones Exteriores Que es el segundo paso Y el tercer paso Es después ir A la Dirección General De Migración Cuando le aprueban La visa A sacar el carnet De permiso De trabajo De estudiante Por un año Esos son los tres pasos Prórroga de estadía Visa Y permiso DGM Ministerio de Relaciones Exteriores DGM Y esto va a durar Seguramente Todo este año En proceso Entonces Para resumir un poco Estamos en la primera fase Lo recalco Porque hay muchísima ansiedad Desde que todo esto empezó Tienen saber Me imagino que Al igual que en el Globalizate Radio A usted A nosotros Nos invaden las redes sociales Porque dicen No veo el formulario ¿Dónde está el formulario? ¿Y qué pasa con el formulario? Aquí lo acaban de aclarar Hay un proceso En donde Apenas se está anunciando La primera fase De los recaudos Digamos así Entonces creo que Es prudente Que nosotros Como voceros Como medio de comunicación Entiendan Los venezolanos Que sí se está trabajando En pro De regularizarnos Pero Todo tiene Un proceso ¿100 mil Aproximadamente Son los que van a ser Beneficiados con esto? Sí Según los datos De la DGM Que hizo un cruce De nombres Apellido nacional Y de entradas Hay un listado De entradas al país Cuando uno pasa el pasaporte Y de salidas también Ese le da cerca de 100 mil Es sobre esa cifra Que el gobierno Está trabajando Que podría ser El número de personas Pero ahí tienen Uno de grandes desafíos Se solucionó el tema Del pasaporte vencido Se solucionó La posibilidad De hacerlo acá Ahora toca hacer Un costo Que la gente pueda pagarlo Y es ahí Donde el gobierno Está revisando Porque puede ser Que el gobierno Cobre poco Lo que pasa Es que hay documentos Que se piden Habitualmente Que la resolución Permite ajustarlos Para adaptarlos Uno Al contexto de pandemia Y dos A la situación económica De la población venezolana Entonces Ese ajuste Al marco normativo Normal Puede reducir Costos en documentos Porque hay documentos Que podrían no pedirse En este caso Sin violar la ley Pero que disminuyen El costo Es que entre más costoso Sea el proceso Menos venezolanos De los 100 mil Se van a poder presentar Porque estos 100 mil Son los que están trabajando En las mismas condiciones Que cualquier persona Dominicana Con ingresos inferiores A 15 mil O 20 mil pesos Y que realmente Un trámite Que fuera muy costoso Le dificultaría mucho Pagarlo más Si tiene grupo familiar Si y había una variante Lorena Que nos hemos mencionado Que cada vez que Pasabas meses O años En la República Dominicana Hay un impuesto Que va creciendo Un impuesto de permanencia Entonces a muchos venezolanos Les preocupaba El tema de Cómo voy a hacer yo En el momento De que me toque regularizarme Para yo pagar este monto Eso se está tomando En consideración Para que sea un pago único Tengo entendido Y también Porque Por ejemplo Tú pasas quizás un año Y tienes que pagar 7 mil 500 pesos Dos años Y así va aumentando A veces no lo puedes pagar Se dice Si usted me corrige Que hay un monto mínimo Hasta el momento De 6 mil 500 pesos A si hayas entrado En el año 2014 O en el 2020 Hasta marzo Entonces eso es una Una bendición Digamos Dentro de todo el proceso Porque muchas personas Que tienen un grupo De familiar Bastante grande Que quizás no lo van A poder pagar El gobierno Está bajando los costos El Ministerio De Relaciones Exteriores También está revisando Cuál puede ser Un precio preferencial Del permiso De la visa Por un año Pero también Hay papeles Que se piden Que pueden reducirse Costos todavía Hay unas pólizas Que podrían No cobrarse O sustituirse Por otro documento Porque la ley Lo permite Hay unos tipos De exámenes médicos Que podrían Revisarse Cuáles son exactamente Para ver Qué costos pueden tener Es decir El mensaje es El artículo 15 De la resolución Que son 15 artículos Dice Que el gobierno Tendrá 60 días Para prepararse Démosle los 60 días Al gobierno Para que se prepare Lo segundo Es que se puede Ajustar la norma Para entender Que estamos En un periodo De pandemia De una situación Económica difícil Y que esta población Venezolana Tiene una situación Económica difícil Entonces pueden ajustarlo Entonces Este primer periodo De aquí a final de marzo Comienzo de abril Es esperar A que se definan Cuáles son los documentos Cuáles son los trámites Para luego si pasar Al ejercicio De prórroga De estadía Permiso por un año Y visa por un año Y permiso por un año Yo quisiera Que Hiciéramos Énfasis En que todavía El formulario No está listo Para que Todas las personas O los venezolanos Bajen un poco Los niveles En eso siempre Quiero ser enfática Porque eso nos lleva Quizás A generar comentarios Dentro de las plataformas Digitales Que pueden hasta Retrasar el proceso Yo creo que la actitud Del venezolano En este momento Debe ser De agradecimiento Y positivo sobre todo Y considerar Que no todos los países Tienen las mismas Políticas de gobierno Planteadas para los migrantes Y hay un tema Que es muy importante Es Este trámite Puede ser personal Puede ser individual La ley permite Que todos los trámites Migratorios Los puede hacer la persona Directamente Este es el caso Es decir Es fácil Para una persona Dominicana Dominicana Asesorar A una persona Venezolana Pero es muy fácil Para una persona Venezolana Sola Entrar a la página De la EGM Entrar al MIREX Escanear los documentos Nosotros planteamos El siguiente escenario Con siete organizaciones No gubernamentales Venezolanas Y con el apoyo De la Cámara de Comercio Dominico Venezolana Y en alianza Con el gobierno Estamos montando Siete ventanillas De orientación Gratuita Pero excelente Donde la misma Población Venezolana Y población Dominicana Podrán orientar A las personas La Dirección General De Migración Nos ha planteado Que podrían haber Incluso funcionarios De migración En estas ventanillas Qué bueno ¿Cuál es la idea? Puede haber personas Que voluntariamente Quieran que los asesore Un abogado Para eso tienen que Empoderarlo Y pagarle Eso es una opción Pero este trámite Se puede hacer De manera individual Sin necesidad De intermediación Por eso las ventanillas De orientación Gratuita Que vamos a montar En Santiago En Bávaro En Santo Domingo Incluso generosamente El Centro Comercial Sanvil Ha ofrecido Prestar unas áreas Para estas ventanillas De orientación Gratuita Podrán hacer Que llegue La persona Venezolana Encuentre computadores Scanners Internet Impresora Y una persona Que le diga Va a entrar A la página De la EGM Aquí llega El formulario Váyalo llenando Si tiene alguna duda Le ayudamos a aclararlo Y usted me dirá Si es verdad Pero hay casos específicos Lorena Hay casos de reunificación familiar Hay personas Que ya entraron En un proceso Para ser residentes Y entienden Que se pueden acoger O no a esta resolución Ese tipo de planteamientos Se van a Brevemente A decir allí Bueno Está bien Pero se van a plantear ahí Yo creo que usted va a tener que volver Porque de verdad El tema es demasiado interesante Y hay otras O sea Hay otros puntos La respuesta breve es Nosotros recaudamos Como dos mil preguntas Y las sintetizamos A las treinta más frecuentes Se las pasamos A la EGM Y la EGM dijo Espere porque Hay varias de esas Que aún no podemos responder Mientras no tengamos Preparado todo Lo cierto es que Este plan va dirigido A este tipo de población Hay otros casos Que tienen hijos Padres Esposos Esposas Dominicanos Esos entran por la vía Del plan de residencia Hay otras categorías Es decir Este plan no cubre Al 100% de la gente Pero si a la gran mayoría Claro Bueno yo a usted Lo voy a comprometer Y a ir de Mari Que tienen que venir nuevamente A seguir conversando Creo que no nos faltó Mucho detalle Pero si antes de decir O sea Paciencia venezolano Porque si se está trabajando Y a usted A la organización A Globalizate Radio Gracias por Por permitirnos este enlace Por permitirnos este tiempo A Lorena también Y abriendo la mañana Grupo Super Canal Gracias Así es Pero tienen que volver nuevamente Gracias por haber estado con nosotros Y ustedes amigos No se muevan Porque todavía hay más En Abriendo la Mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video